Muy buenas chavales, este que veis es el hijo de Inés Ballester, que ha sido un gran apoyo para Inés en este tiempo de cambios que ha vivido con la separación de su marido y demás. Pero hoy tenemos una noticia muy bonita que contar de Inés, que aparte de todo lo que ha pasado y todos los cambios que ha vivido, que por cierto está triunfando en cine de barrio, pues creo que van a gustar mucho los seguidores de Inés. Y es que Inés va a presentar un programa en Telemadrid que se va a llamar Viva la Tarde, que hace una copia de Viva la Vida, y va a competir directamente contra Emma García. Muy curioso, ¿no? La comunicadora vuelve a televisión con un magazine de tarde que estará con Goyo González y está previsto para el domingo 7 de julio. Supongo que serán solamente los domingos y no sé en qué horario. Pero bueno, felicitar una vez más Inés Ballester, que como siempre lo digo tiene todo en contra. Parece que los directivos solo quieren a gente joven, barata y sin compromiso con los medios más que parate la basura. Y a los profesionales se les deja de lado, cuando Inés siempre ha demostrado tener grandes audiencias detrás. Es una pena cómo se está despilfarrando su talento. ¿Vosotros qué pensáis de Inés? Dejadlo en los comentarios, comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao chao.